Tú estás muy buena, pa' ser tan mala Me dejé llevar por la portada Mi cuerpo un bien, pero por dentro nada Enhorabuena Tú estás muy buena, pa' ser tan mala Me dejé llevar por la portada Mi cuerpo un bien, pero por dentro nada La tengo, la tengo, gracias Boteada Lola Me aviso cuando la abro También la guitarrita ahí de Lola Tengo